Nueva semana, con un nuevo mes, o sea, doble motivación para estar contentos y muy felices. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, de los versículos 21 a 27. En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para este domingo, esta palabra es reluciente. Sí, todos vamos por el mundo como por un camino, ¿verdad? Y lo queremos a veces así de hermoso, un camino fácil, un camino bien adornado, un camino hasta oloroso, un camino reluciente. Pero el Señor nos dice, sí, hay caminos que son así, más aún, hay trechos de la vida que son como este camino. Pero no olvides, hay trechos en la vida donde hay que tomar la cruz, donde hay tropiezos, donde el camino no es sereno y suave, donde es un camino resbaloso o pedregoso, donde tienes que cuidarte al ir dando los pasos. Son caminos, entonces, que ofrecen obstáculos. Y además, llevando la cruz, tomando a veces trabajos duros de la existencia, reveses dolorosos que pareciera que el hombro no resiste el peso de la existencia. Gracias, Señor, gracias por recordarnos que la vida no es un simple paseo para pasarla muy bien, sino que es un peregrinaje, donde así como encontraremos caminos hermosos, buenos, de una facturación de belleza, hay también momentos del camino duros, duros, a veces senegosos, resbalosos. Pero tú lo que quieres es que en uno y en otro camino vayamos con la cabeza en alto, siempre pensando que tú nos guías, nos llevas, y que todo camino, desde que esté de tu mano, nos trae siempre progreso, avance. Y si lo hacemos llevando tu cruz, es un camino de santificación y de verdad. Hoy, entonces, no tengamos miedo a los caminos difíciles y oscuros. No tengamos miedo al dolor, al sufrimiento. Tratemos de vivir con mayor fuerza. Saben, perdónenme, hay una canción que me llama la atención. Es de un cantante bastante famoso. La verdad que es muy preferido por mí. Y la canción se llama En carne viva. Me gusta ese título, ¿sabes por qué? Porque tenemos que aprender a vivir en carne viva. Es decir, que cuando hay goce, yo lo haga con mi carne viva. Es decir, en plenitud. Pero que cuando haya dolor, lo sienta también en carne viva, aunque duela, aunque a veces pese, pero seguiré adelante. Y no tendré que buscar subterfugios, o no tendré que irme a buscar cosas que me saquen de la realidad. En carne viva quiere decir, en la carne de Jesús, que en la Eucaristía me dice, yo soy el pan de tu vida. Nos bendiga el Señor ahora y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.